Hinchas apasionados del millonario, esto es lo que estaban esperando. Martín de Michelis confirma lo que todos estábamos especulando. El suspenso está en el aire, y Martín de Michelis ya ha tomado decisiones cruciales que afectarán nuestro próximo encuentro con Colón de Santa Fe. Pero, ¿qué es lo que está en juego? Después de tres merecidos días de descanso tras nuestra épica victoria contra Talleres, de Michelis se reunió con los jugadores hoy para elaborar la estrategia que utilizará en el próximo partido. Pero aquí viene lo jugoso. Debido a las fechas de la FIFA, nuestro equipo deberá enfrentar algunos cambios obligados. Cuatro jugadores clave, Franco Armani, Paulo Díaz, Nicolás de la Cruz y Salomón Rondón, han sido convocados por sus elecciones, y no estarán disponibles para el partido contra Colón. ¿Qué significa esto? La puerta se abre para otros jugadores que esperaban ansiosamente su oportunidad. ¿Quiénes serán los elegidos? Bueno, como diría un hincha verdadero, Micho, ha dado su veredicto. Ezequiel Centurión tendrá una oportunidad crucial para el futuro, afirmó Sebastián Esrur. Esto también podría ser una señal de que River está buscando reforzar el arco. Pero eso no es todo. Funes Mori, que viene en baja forma, tendrá su oportunidad. Rodrigo Aliendro, que también ha estado en un bajo rendimiento, tendrá su oportunidad. Y Miguel Borja, quien ha estado prácticamente desaparecido, también tendrá su oportunidad. Eso es lo que está pensando el cuerpo técnico, agregó el periodista de River. Esto significa que el once inicial que enfrentará al sabalero podría verse así, Ezequiel Centurión, Andrés Herrera, Leandro González Pires, Ramiro Funes Mori, Milton Casco, Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nacho Fernández, Manuel Lanzini, Ezequiel Barco, y Miguel Borja. Es su turno, apasionados hinchas del más grande. ¿Qué piensan de estas decisiones? ¿Creen que estos cambios llevarán al equipo hacia la victoria? Queremos escuchar sus opiniones. Así que, suscríbanse, activen las notificaciones y déjenos saber lo que piensan. ¡Vamos, millonario!